Hace unos días, ¿verdad? Este TikTok llegó a mi puerta y yo no sé qué creer, ¿ok? No sé si creele al tipo, no sé si esto es verdad, esto es mentira, ¿por qué? Porque esto es TikTok. ¿Y TikTok? No, como que no, ¿ok? Como que no. Clase de la Bryson de un tiro. Mira lo que hace el tipo. Le vienen los tres botardos más puestos en privadas del mundo. Un tiro, un tiro y ahí dos tiros. Mató a dos de un tiro, volvió a matar de un tiro. Un tiro, un tiro y creo que mata a otro de dos tiros, dos tiros. Al 75% de la gente que mató, la mató de un tiro. Y yo no sé qué pensar, no es como que es fake, porque la gente tiene placas y para más, habían unos cuantos con templado. Y templado es muy difícil no tener dos placas. Puede ser que funcione, ¿oíste? Yo no te quiero dar, o sea, no es por nada. Puede ser que funcione. No dio los ajustes, pero bueno, no importa. Presión desde la cadera, precisión desde la cadera, mientras te deslizas. ¡Ah, esta perra que está, quiere pelea! ¿Por qué no entra el primer tiro? Esto está raro, ¿oíste? Esto está raro, ¿oíste? Esto está raro, a ver. El primer tiro no entra. ¿What the fuck? O sea, vamos a ver ya. Porque viste el TikTok, y en el TikTok sí mata bien. Así que, calmate. Fuck, ok. No lo maté de una. Ok, vamos a ver si está matando una bala ahora. Enemigo entrando en el área. ¿Ese tipo no vale? Está tocado. A la verga. Se lo fulminaron. Fuck, muerto. ¡Subir rápido! ¡No! ¡Oh, no me dio! Ey, mato de dos balas de ahí, ¿oíste? Es que no doy bien los tiros, bro. También, esa es la cosa. Si no mato de una bala no me pico Porque tampoco es como que yo estoy contando con que mato de una bala O sea, es un tequito Y si mato de una bala está demasiado bien editado O sea, hay que decirlo No mata, fuck ¿Será que tengo que apuntar? ¿Tiene que estar en la cabeza? ¿Tiene que estar dentro de un rango? No sé De una bala matan las nalgas mías De una bala remata Igual está rota Sí, tenés razón Es que tiene que haber en algún momento que mato de una bala Si alguien que esté Que si me dio Que si apunto O le pego a la cabeza Estoy muerto Voy a intentar apuntando A ver qué tal ¡Dios santo de la vida, bro! Se tiene que ir Porque claro, si no se muere por ellas Tírate, por favor Así no, bro Ya está, no lo veo Ah, ya lo vi ¡Odio este juego! ¡Odio la magia! Lo que me costó matar al tipo es ahí adentro, bro 400.000 balas, oíste Te muerto Me volvieron a cleavetear Pero entonces ¿Por qué el tipo mataba tan bien De una bala A tres tipos diferentes? Bueno, tryhard Está sin escudo el otro Está sin escudo el otro Luego con la copeta Me la juego Dale, dale Está sin escudo ¡Uy, qué piñera! ¡Borraja! ¡Qué granada, qué lirada! Así que mejor que hay que comprarle ya O sea, ya, pero aquí Pero lo tryhard de a 10, ¿no? Lo intentaría Está tocado Está puseando, está puseando ¿Es muerto? Qué asco esa copeta, ¿no? Debajo saltó, saltó Está literalmente una bala Creo que salta izquierda, ¿no? Sí No lo veo ¿Se metió? Muerto Bueno Hay uno que esto como de un samurái En plan, como la de Eh, como la de Bant of Warfare Pero la cara es distinta ¡Fuck! No sé, no lo veo Se fue dentro de Ah, no, aquí enfrente Lo he visto, a la izquierda, ¿no? Cae uno Y se kill Muerte, muerte Me quiere matar el otro A ese lo matas tú, ¿no? Sí, está muerto acá Dos tiros, sí, mata de dos tiros En verdad Me clevatearon súper feo Bueno, no puedo respirar Me metí debajo de esto ¡Ajete aquí, burra! ¿Sí? What? No, no puedo, no puedo No puedo, pero para tú Es que no lo voy a hacer, tío Dame instrucciones, pero ¿dónde caigo? En verdad Aquí, debajo el agua Aquí, aquí debajo el agua Tíate la máscara y ven por la derecha ¡No la hago, no la hago, no la hago! ¡Una bala! ¡No, me insta killeó, tú! ¡Moder! Hay otro, hay otro más Hay otro más Ese se muere Tienes una máscara dorada en mi cuerpo Oh, shit Mátalos Oh, shit No, no, aguanta en zona Aguanta en zona Aguanta en zona Te da tiempo, te da tiempo Si se te agasta, te da tiempo Ahora, ve para allá Hostia, mátalos Mátalos ¡Ah! ¡Ese se tiró! ¡Te agachó! Confía, confía Claro, por eso Vete para atrás Que si te pusean Yo te tengo Bájate de ahí Hijo de puta Y el otro Eso se ha muerto ¡Ah, los dos! Yo había dañado a uno Lo que pasa es que, bro Tienen que arreglar eso ¿Cómo no sale en la fila? Loco, esto Pusa la más neve Tiro, tiro, bro Ok, definitiva Esta escopeta es una estafa Yo pensaba que en algún momento De vez en cuando iba a matar de una bala No me ha matado ¡WTF! No me ha matado ni una vez De una sola bala Pero es que ni una sola vez Oíste, ni una ¡Uh! Me deslice en su cara ¿Qué ha pasado, bro? Nada, que la escopeta la mata Mira, un tipo atrás ¿No está arriba? No, no, se tiró desde dentro Espérate que tiro un racimo ahí Sabes que vienen por aquí, ¿no? Entró Aquí no, está metido ¡Ay, me borraje izquierda! ¿Dónde? Lo veo Aquí, en la puerta La montaña Está abajo, está abajo Está abajo ¿Te quieres tirar o qué? Estás tirado Estás loco, bro ¿Te tiro humo? ¿Te tiro humo? ¿Te lo haces? Sube, sube otra vez Mato, ¿no? Bajo contigo ¡Me mataron por izquierda! ¡Otro equipo, otro equipo, otro equipo! ¡Ah! Vale, vale ¡Primera vez que matas una bola! ¡Ahora si hay clickbait! ¡Mato una bola! Voy por bordea No sé por qué de repente no había ¿Es esa? ¿Entró? Sí Detrás otro, detrás otro No lo veo Me apuntó el sniper de la izquierda ¿A la derecha? ¡Dios mío! ¡Ese tipo me sigue matando! Aquí la derecha en el puente Okidoki ¡Dios mío! ¡Hay un tipo cambiando arriba! 28.000, tú Dame, dame, dame Te doy a la mitad, te doy a la mitad ¡Joder! ¿Qué te pasa, bro? Me pusieron dos de cara, que esto I'm out ¡Tío! ¡Fuera de zona! Mete res Mete res en la tienda esa No tengo Pero si confía en la escopeta Te revivo Ahí lo has visto ¿Dentro? ¿Qué es eso, bro? Ah, mata de dos Pero si le das, ¿no? O ni eso ¿Qué es eso, bro? ¿Qué es eso, bro? ¿Qué es eso, bro?